Abre las hojas del viento, mi vida, ponle una montura al río. Cabalca y si te hace frío, te arropas con la piel de las estrellas. De almohada la luna llena mi vida, y de sueño el amor mío. Y una amapola me lo dijo ayer, que te voy a ver, que te voy a ver. Y un arco iris me pintó la piel, para amanecer contigo. Mi vida, para que todo sea nuestro, y una gran fuga de besos, se pose sobre tu boca. Y que el tirinar de las rosas, mi vida, te diga cuánto te quiero. Y una amapola me lo dijo ayer, que te voy a ver, que te voy a ver. Y un arco iris me pintó la piel, para amanecer contigo. Y un arco iris me pintó la piel, para amanecer contigo. Y un arco iris me pintó la piel, para amanecer contigo.